Horóscopo de la semana del 22 al 28 de abril. ¿Quién tendrá suerte durante este período? Para obtener un horóscopo detallado para la próxima semana del 22 al 28 de abril de 2024 para todos los signos del Zodíaco, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, mire nuestro vídeo. Este pronóstico te ayudará a prepararte para la nueva semana y a estar preparado. Justo antes de mirar, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Y comenzamos. Aries. Esta semana, Aries puede sentir una oleada de energía y confianza, lo que la convierte en un excelente momento para perseguir sus objetivos con entusiasmo. Confía en tus instintos y no temas tomar la iniciativa en tus esfuerzos. Un gran momento para la creatividad, podrás hacer realidad ideas brillantes. Para controlar la situación, es necesario mostrar determinación e iniciativa. La nueva experiencia que obtenga le abrirá nuevas oportunidades. Un buen momento para reuniones amistosas y citas románticas. Tauro. Tauro puede experimentar un enfoque en la estabilidad y asuntos prácticos esta semana. Tómese el tiempo para conectarse a tierra y atender sus preocupaciones financieras. Será beneficioso crear una base sólida para el futuro. Debes comenzar esta semana con una sonrisa y una visión optimista del mundo. Si es posible, haga frente a sus deudas. Intentar posponer este problema no conducirá a nada bueno. Parece que tendrás que aceptar la responsabilidad no solo de tus acciones y acciones, sino también de los asuntos de otras personas. Tenderás a exagerar, lo que puede llevar a una situación de conflicto. Es posible que viajes el sábado. Géminis. Géminis puede sentirse atraído por las actividades sociales y las oportunidades para establecer contactos. Esta es una buena semana para conectarse con otros, compartir ideas y entablar conversaciones estimulantes. Debes bajar a la tierra para determinar tus planes futuros y la línea principal de vida. Lady Fortune no olvidará sonreírte en el momento adecuado. Sentirás que tus sueños se están haciendo realidad. Existe la oportunidad de arreglar su vida personal y recibir una propuesta de matrimonio. Cáncer. Cáncer puede centrarse en asuntos del hogar y la familia esta semana. Tómese el tiempo para nutrir sus relaciones y crear una sensación de comodidad y seguridad en su entorno doméstico. Esta semana estarás lleno de ideas y planes creativos. Necesitará personas con ideas afines que le ayuden a darles vida. Escuche la voz de la intuición. Esto le permitirá evitar muchos errores y le acercará al cumplimiento de su anhelado deseo. El crecimiento y la promoción profesional son posibles. Leo, esta semana, Leo puede sentir una oleada de energía creativa y autoexpresión. Es un buen momento para mostrar tus talentos, emprender proyectos artísticos y asumir riesgos. Si logró lanzar un nuevo proyecto y establecer su negocio, entonces puede relajarse. Adopte una actitud de esperar y ver qué pasa y esté preparado para llegar a un acuerdo. Son posibles viajes y reuniones con amigos. Tu elocuencia se combinará orgánicamente con el encanto, de modo que podrás complacer a muchas personas. En la vida familiar, no adoptes una postura demasiado dura, puede perjudicarte. Virgo, Virgo puede encontrarse concentrado en tareas y responsabilidades prácticas esta semana. Atiende los detalles, organiza tu entorno y ocúpate de las obligaciones pendientes. Es posible que las cosas no salgan exactamente como esperaba. Las perspectivas serán bastante vagas. Si no confías en tus acciones, es mejor no apresurarte. Esto evitará muchos problemas en el futuro. No ahorrar tiempo en el sueño y el descanso, para que la distracción no se sume a otros factores. Considera varias opciones para que los cambios repentinos no te tomen por sorpresa. Los fines de semana reducir al mínimo la comunicación con vecinos y familiares. Libra. Libra puede experimentar un enfoque en las relaciones y asociaciones esta semana. Fomente la armonía y la cooperación en sus interacciones con los demás y esfuércese por lograr el equilibrio en sus relaciones. Esta semana, la paciencia y la calma te ayudarán a evitar estrés innecesario y a mantener la fuerza necesaria para la actividad en el ámbito personal. Afortunadamente, el romance pasa a primer plano. A mitad de semana, de repente se te revelarán secretos que tu pareja ha ocultado cuidadosamente. Tu escepticismo inherente jugará un papel positivo el viernes. Tienes toda la razón al no creer en las promesas de nadie en este momento. Escorpio. Escorpio puede sentir una profunda sensación de intensidad emocional y transformación esta semana. Profundice en sus sentimientos más íntimos, Enfrente cualquier problema persistente y abrace el crecimiento personal. Tendrá la oportunidad de implementar sus planes con el mayor éxito posible. Es probable que se produzca una situación favorable en el trabajo y en las relaciones con los socios comerciales. Tendrás que tomar decisiones responsables, pensar primero y solo después actuar para evitar errores. La atención puede centrarse en asuntos oficiales, pero tus jefes definitivamente apreciarán tus habilidades. Los viajes, reuniones, negociaciones serán exitosos y fructíferos. Esta semana puedes intentar cambiar lo que no te conviene en la vida. Sagitario. Esta semana, Sagitario puede sentirse atraído por nuevas aventuras y experiencias. Es un buen momento para ampliar horizontes, explorar nuevas oportunidades y abrazar lo desconocido. Un periodo adecuado para adquirir nuevos conocimientos y mejorar tu nivel profesional. Deberías ser generoso. Tu intuición te sugerirá las decisiones correctas. Incluso en situaciones más que inusuales, adivinarás inequívocamente la línea de comportamiento correcta. Una fiesta ruidosa no te traerá más que cansancio. Solo te sentirás cómodo en compañía de amigos cercanos. Capricornio. Capricornio puede centrarse en su carrera y sus objetivos a largo plazo esta semana. Establezca objetivos ambiciosos. Trabaje diligentemente para alcanzar sus aspiraciones y establezca una base sólida para el éxito futuro. Es importante esta semana terminar con un asunto urgente que te persigue desde hace mucho tiempo. Planifique sus acciones con cuidado, ya que los pasos y discursos mal pensados pueden provocar problemas importantes. Trate de no llegar tarde al trabajo. Incluso la ofensa más trivial provocará un interés y críticas poco saludables por parte de sus superiores. Algunos representantes de este signo tendrán la oportunidad de trasladarse a otra ciudad e incluso a otro país. Acuario. Acuario puede sentir una oleada de energía innovadora e ideales humanitarios esta semana. AVOG por el cambio social. Colabore con personas con ideas afines y persiga su visión única para el futuro. Tu tendencia a construir castillos en el aire amenaza con provocar distracciones y retrasos. Trate de no perder la oportunidad de sentar las bases de su futuro patrimonio y crecimiento social. En la primera mitad de la semana es posible conocer interesantes nuevos socios. Un viaje de negocios en agradable compañía el miércoles promete ser un gran éxito. No permita que sus competidores se le adelanten. Haga todo lo posible para que sus ideas y desarrollos sean del interés de los patrocinadores. Escuche los sabios consejos de familiares mayores y póngalos en práctica. Piscis. Piscis puede sentirse atraído por actividades espirituales y reflexión interior esta semana. Conéctate con tu intuición, explora tus sueños y aprovecha tu imaginación creativa. Esta semana se entrelazarán dos hilos en el patrón de tu destino, uno de los cuales representa la energía de completar procesos y el otro, la reanudación de viejas conexiones y actividades. Este momento es propicio para separarse de algo obsoleto, de malos hábitos, cosas aburridas y gente cansada. Es necesario dejar espacio para nuevas reuniones y esfuerzos audaces. Intente hacer cambios en sus relaciones anteriores, mire las circunstancias desde un nuevo punto de vista.